SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias Segunda hora de si amanece, nos vamos aquí en la cadena SER Es ya viernes 17 de marzo Fíjate que el otro día cuando recibimos una llamada un poquito extraña en la redacción Era la gente de producción de Got Talent Que están convocando ahora, están preparando ya la próxima temporada Están buscando gente, tienen abiertas ahora mismo los castings Los castings, las audiciones Y pidieron un poquito de ayuda a ver si podíamos hacer un llamamiento Y ya de paso, pues nos comentaron Oye, y ahí en el programa, porque hemos oído que tenéis un meteorólogo Que es geógrafo, pero que canta Luis Mí, ¿no? Dice, hombre, canta, canta, pero que canta bien Pero no sé si a él le apetecerá ir a Got Talent Dice, no, pero a veces no es tanto lo que cante Sino el origen de Quiero decir que si ves cantar a Bisbal Ya siendo Bisbal, pues está bien Ahora, siendo, presentándote como meteorólogo Geógrafo y cantando Pues ya tiene un prurito especial esto Luis Miquetal, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, gente Esto así de forma aislada Pero es que se me está ocurriendo hablar sobre la marcha Porque, ¿no? Que nos ha deleitado ahora la parda Con el duets este que se ha grabado En la escuela de música esa en la que va Que ha hecho con la flauta y con el ¿Lo tienes por ahí todavía, parda? El duets este que has hecho Sí, sí, con el tapias lo he hecho Con el tapias lo he hecho Por favor, para quien se acabe de incorporar ahora Ponlo, ponlo Espera, que es que lo grabé con el móvil Ya, ya lo sé, ya lo sé La calidad de sonido no es muy buena, pero No, pero ha estado muy bien Tú lo pones ahí delante del micro Es un duet, es un duet Espera, a ver Esto te lo has grabado tú con dos pistas O sea, ni el tapias ni nada Esto creo que lo voy a meter en las novedades del lunes Esto está muy bien Esto está muy bien Bueno, vamos a animar a la parda Muy bien, muy bien Que no haga más Le hace falta una motivación No, lo veo como eres tan veleta Fíjate el rollo que he tenido que soltar aquí Para que te motiváramos Porque te veo tan veleta Que si ahora informática Que si próximamente te veo en inglés Que si ahora la gimnasia Que si ahora la música ¿No acabas de dar con la tecla? No, no, no Bueno, en este caso no hay teclas Porque es una falta Ya, bien, bien Bien visto Bueno, hoy el primer grabófono Por cierto, Corcol Es casi, casi monotemático Pero antes una cosita del intermedio Sí, un ejemplo de lo que es un buen guión Y una buena secuencia de situaciones colocadas Justo en el orden idóneo Dice Wyoming que está muy preocupado Con las crisis que estamos teniendo En los últimos días Yo estoy echando de menos cuando las crisis venían de una en una Con un poquito de organización Primero la de 2008 Luego la COVID Claro Pero es que ahora vaya racha La guerra de Ucrania La crisis energética La crisis de los precios La financiera La del Barça Coño Y la más triste de todas La crisis de pareja de Malú y Albert Rivera Y ya sabéis lo que eso significa, ¿no? Bizarrap, calienta que sales Bueno Ay, por favor Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué pasa, Bertín? Vamos a ver, vamos a ver Buenos días Hola figura Fenómeno, monstruo, ilustre Ilustre, ¿qué tal? Campeón, crack Artista Tira, tira Estoy que me subo por las paredes ¿Otra vez? Pero vamos a ver ¿Por qué no me pueden encargar a mí esa canción? Es que lo que pasa es que en España Tenemos un complejo tremendo Total Que bizarrán, ni bizarrán, ni leche Ni, vamos a ver Manu Tenorio o yo mismo Podemos hacerlo igual de bien O mejor Eso es verdad Manu Tenorio Bueno, vamos con la única crisis Que no ha tocado Wyoming Que todavía hay alguna más La que viene, la próxima La horda La crisis de gobierno Cuando Tamame salga elegido La semana que viene Como nuevo presidente del gobierno de España ¿Te imaginas? Y sea el próximo presidente de turno de la Unión Europea Tamames Yo he visto al portavoz de Vox No tener ninguna duda sobre eso Ninguna duda de que eso va a salir para adelante Sí, sí Lo que pasa es que en Espejo Público No lo terminan de vender Yo no sé si está en sus mejores cables Tamames Pero tú conoces a Tamames Es que no me interesa Es un hombre muy soberbio y muy egocéntrico No, es que es un ejercicio de megalomanía Y muy brillante O sea, yo no sé por qué Un economista de indiscutible trayectoria Tiene que estar lúcido con 90 años 89, Rubén Amón 89 Que me gusta a mí Rubén Amón Rubén Amón Rubén Amón de Ijabugo, ¿no? Bueno, no parece que Tamames Esté recabando muchos apoyos Entre el tertulianismo patrio No, no, no vemos Sobre todo en el sector Mal llamado liberal en lo económico Recordamos las palabras de Lucía Méndez el otro día Yo creo que aquí lo único que se puede decir Es que el señor Tamames es un sinvergüenza Y punto Y punto Con estas premisas, con estos ingredientes Vamos a diseccionar la última gran entrevista Del que va a ser el próximo presidente del gobierno Esa es la mía, ¿no? Que viene a mi casa esta noche ¿Ah, sí? Pues no, no, no De momento no sabíamos eso, Bertín, no La última La última que ha concedido una entrevista Que ha hecho la emisora Capital Radio Y en la que Tamames Pues se enteró en directo De que se había filtrado su discurso Lo primero es que el candidato propuesto por Vox No parece tener del todo claro el día de la moción Mi discurso del día 21 ¿21 es? Sí 21 de... Correcto Martes De martes De marzo Y bueno, es una gran perversidad No le ha gustado, hay que decirlo No le ha gustado que se haya filtrado ese discurso Y aquí empiezan los problemas y las dudas De Tamames ¿Quién lo ha filtrado? Que se ha filtrado en una emisora O en una radio Creo que es radioemisora también Las dos cosas Radioemisora Sí, sí Tiene un poste emisorio Emisorio y radio Hay que decir que ese documento En honor a la verdad Lo ha conseguido el diario.es Que son unos rojazos de cuidado Por cierto Y que no... Bueno, puede ser, sí Son rojos cabrón como nosotros Pero que no tienen radio, ¿no? No No, no, no Pero hay más dudas Alguien debe de estar autocalificándose Pero no hay que traidor El diario no es Federico Es el diario es... Vaya El diario es... ¿Quién es? Diario.es Sí, los podemitas, sí Podemitas ¿Son Federico? No Federico es punto diario Punto diario Es diario.es Diario.es ¿Lo están publicando? Lo están publicando Eso es lo que tendría que hacer Parece un gag de martes y tres Eso es Estaba pensando exactamente eso O sea, se ponen los de Polonia O lo que sea hacer un gag Imposible superarlo Pero qué manera de hilar Los podemitas Ah, son Federico Sí, son El diario es... ¿Qué es? ¿Qué es? Eso es un gag en sí mismo El diario es... ¿Qué es? Una radio Una emisora Bueno, están enterados todos ¿Eh? Tamames y los entrevistadores También Todos Es diario Punto es Dicen Es radio ¿No? Eso sí que es lo que es Realmente lo de Federico Es radio Tamames ha preguntado ¿Qué es lo que están publicando exactamente? Y efectivamente Pues ha encontrado frases suyas ¿Qué están publicando? Es un... España se asemeja A una autocracia Absorbente Bueno Este es el titular La frase ¿Se recuerda a alguna cosa? Sí 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 De verdad Y qué ganas tengo de entrevistar a este hombre Me parece un fenómeno Pero... Pero Bertín Entonces cuando lo tengas ahí en tu casa ¿A quién le vas a llevar de invitado? Bueno Eso es sorpresa Pero vamos Los Morancos Joaquín O Vicky Martín Berrocal Algunos de esos caen O todos 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 a la vez en todas partes Otra prueba de certificación De que lo que estaba publicando el diario.es Estaba bien Y era correcto Además Hay que decir que en el diario.es Han cogido la versión más fresca ¿Cómo lo sabéis? La que se llamaría En el escritorio de Tamames Discurso Moción 1 Barra baja Ok, ok 31 páginas 31 páginas ¿Cuántas páginas? 31 31 La versión de hoy No sé quién la puede dar Porque la versión de hoy Eso sí que lo tengo controlado hoy Claro Pues eso Eso es lo que tiene usted que controlar Claro Yo lo entiendo perfectamente Eso también lo tiene que controlar Eso también Yo también me llevo fatal con la electrónica Y la tecnología moderna Vamos Ya ni te cuento Menudas líos con la litrocerámica Desde que no está Fabiola Y es grave lo de filtrar documentos privados De hecho Tamames ha preguntado eso a los periodistas Que le estaban entrevistando Estaba penado Pues podría ser Sí, por derechos de autor Bueno, no Pero no aquí Sino el que lo haya filtrado Claro, el que ya ha filtrado Y quien lo haya publicado sin permiso Bueno Claro, derechos de autor Sí, sí Supongo que sí ¿Se han publicado las 31 páginas? Pero no están publicadas ¿Eh? Que son 31 Que es un debate lleno de certezas Lo que está ahí Bueno, ya veis que Tamames No solo va a volver lo que salió de Vox Esta semana y la que viene Con sus cambios de opinión todo el rato También ha conseguido En esta entrevista Ser él el entrevistador Y no al revés No está Sí, estamos abiertos El discurso en sí no está No está Está colgado en la red Estaba preguntando si estaban en directo Sí, sí Es una pregunta que se hace normalmente En cualquier entrevista ¿Estamos en directo? Pero que lleva un ratillo ya Ya lleva un rato hablando Bueno, en Capital Radio Que no parece ni mucho menos Un medio bolivariano Sí que tienen claro Quién ha conseguido ese documento ¿Saben quién es el malo? El que ha hackeado El ordenador de Ramón Tamames El señor Bolaños lo ha conseguido Y ha hecho que algún no amigo Se lo haya filtrado Ese es mi chico Qué contento estoy con mi Félix Mucho mejor que Iván Redondo Y encima tiene mucho mejor pelo Vaya telazo Pero a ver, presidente Buenos días ¿Están ustedes detrás de esa filtración? ¿Qué va, Roberto? Si ya sabes que yo soy colaborador de Hoy por Hoy Como mucho se lo paso a Sastra Vamos con otro momento de entrevista Otro momento de entrevista Este ya ha pasado por el tamiz del grabófono totalmente El presentador de Capital Radio No cansado Pues da por hecho Que todos saben en esa mesa Qué es eldiario.es Y quiénes son los rojazos que están detrás de él Y claro, pues se equivoca totalmente Porque eso no estaba nada claro Se lo haya filtrado Y el medio Diario.es Ya sabemos quién es ¿No? Ya no sé quién es ¿No lo sabe usted? Pues sí, sí Yo ya se lo explicaré después Diario.es ¿Quién es? Diario.es Sí, los podemitas ¿Son Federico? No Federico.es Es una jugarreta típica monclovita ¿Federico? No Ya no sé quién es ¿Federico? No es Federico Es el diario Bueno, pues que se enteren mejor Ya está No pasa nada No tenía que haber montado mucho ¿Puedo ponerlo otra vez, por favor? Porque esto Hay que recrearse Hay que recrearse Se lo haya filtrado Y el medio Diario.es Ya sabemos quién es ¿No? Yo no sé quién es ¿No lo sabe usted? Pues sí Yo ya se lo explicaré después ¿El diario.es quién es? Diario.es Sí, los podemitas Podemitas ¿Son Federico? No Federico es es.diario Esto es diario.es Diario.es ¿Federico? Es una jugarreta típica monclovita ¿Federico? No No sé quién Ya no sé quién es ¿Federico? No es Federico Es el diario Bueno, pues que se enteren mejor Claro Eso es Que se enteren mejor Y no nos desinformen Yo creo que podríamos tirar con esto hasta las seis Totalmente Bueno, y el final ya imagino que glorioso, ¿no? El final de la entrevista Pues el final de la entrevista Imagínate Yo había tirado el guión ya Tamames Ha pedido una cosa Que no se suelen pedir las entrevistas en directo Bueno Pero como nuestra primera Dejáis que salga un momento A llamar por teléfono Vaya usted fuera al llamar por teléfono Queda usted perdonado Vaya Vaya a intentar averiguar A ver quién le ha afectado eso Bueno, a ver, por favor Ahora un poquito Os rogaría un poquito de Un poquito de seriedad Porque No, ahora en serio Señor Tamames ¿Qué tal? Buenos días Pues un poquito Amigo Roberto Nada que no se arregle Con un sol y sombra Y la luz Y una visita A casa de Mi amigo Bertín Alegre y carismático Este veterano Curtido en mil batallas Afirma sentirse como un chaval De 20 años Aunque son más de 80 Los que curvan su osamenta Que diría Mecano Ramón Tamames Mi invitado de hoy Está dispuesto a dar un golpe Encima de la mesa No es muy fuerte Y hacer temblar El panorama político De este país Buenos días Bertín Pero bueno Pero bueno Ramoncho ¿Cómo está el fenómeno? Dame un abrazo Coñe Ay Cuidado Con la espalda Que tengo una vértebra Que me está dando guerra Y tú Estás muy cachas Perdóname Finómeno Es que no mido mi fuerza Soy el Thor andaluz Escúchame figura ¿Una copita? Sí Pero Si puede ser Una cervecita 00 Que tengo un poco alto El ácido úlico Uy Yo moñería de esas No tengo en casa Aquí no se sirven 00 Ni cervezas con limón Vino O cerveza de toda la vida O un orujito Vamos a ver Yo Si me quiero dar un homenaje Pues me tomo una copita De sol y sombra Como la chavalería Como la chavalería Dice Escúchame Ramoncho ¿Cómo está mi Santi? ¿Qué consejo te ha dado Para el martes? Pues me ha dicho Que sea directo Que no estoy Para andarme con rodeos Ah Y que vaya A la yugular De Pedro Sánchez Pero Es que Me da pena Rodeo buen chaval Si hasta le he comprado Una corbata ¿Qué le has comprado Una corbata a Falconetti? Eso sí que no Bueno Yo se la apretaría bastante Más que nada Para que se le pusiera La cara de color Morado Unidas Podemos Talante Bertín Talante Entre políticos Debe haber cordialidad Y respeto Se están perdiendo Los valores Yo recuerdo Que cuando era Joven Cuando había Una desavenencia Pues se resolvía Como lo hacen Los caballeros Con un duelo a espada Que cachondo Si es que tiene una sorna El tío Que pa' qué Oye Ramoncho Móntatelo como quieras Pero hay que echar ya A los rojos del gobierno Que por su culpa El domingo No voy a poder celebrar El día al padre A ver Ya no se puede Según una profesora De Jerez ¿No? Y al del bisabuelo ¿Eh? Si amanece Nos vamos Cadena I thought love Was only true In fairy tales Meant for someone else But not for me Love was out to get me That's the way it seemed Disappointment Haunted all my dreams And then I saw her face And I'm a believer And not a trace A doubt in my mind I'm in love I'm a believer A ver El caso para los detectives Y con música Ahora sería Y nos lo va a resolver Enseguida Valderrama Es que es de quién Por favor Procede Sí Porque probablemente El sonido de I'm a believer Que tenemos todos Clarísimamente identificado Es este de Smash Mouth Bueno pues el hiper popular Emma Believer De la película de Shrek No es el original Y ahora igual Estáis pensando El que ya Que el original Es el de The Monkees Ahora es lo que venía Ahora viene el tasca Pues están todos Los detalles Oye yo en los detectives No te hago eso No 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 Pero si yo no lo digo Cuenta cuenta Bueno pues efectivamente Pues tampoco Tampoco Aunque sí que es cierto Que fueron The Monkees Los primeros en llevar El I'm a believer Al número uno de Billboard Y los que consiguieron Vender más de un millón De copias En el 67 Pero la original La escribió Y compuso Neil Diamond A mediados de los 60 Y la incluyó en su disco Just for you Vamos bajando las pilas Sí En orden inverso En el programa de Sotamame Se llama Vamos bajando las pilas Bueno entonces Podríamos pensar Que es una faena Que tú hagas un temazo Y que sean otros Los que se lleven el mérito ¿No? Y lo sitúen Que sean el número uno Y sean ellos los reconocidos Bueno pues la verdad Es que a Neil Lyamont Esto le dio exactamente igual Él tenía que pagar el alquiler Y los Monkees Estaban vendiendo discos Y pensó Oye No me pagan por mis discos Me pagan por mis canciones Así que todos contentos Perdón ¿Qué pasa? Espera un momento Espera un momento Que está el señor Que lo tenemos en línea ¿Qué quiere? ¿Puedo ir al baño? Por favor Estamos en directo Señor Damame Estamos en directo Esto no lo haga después En el Congreso El día 21 Es el diario No, no, no Esto es el diario de cada día El que tenemos aquí en Si Amanece Nos vamos Con el tiempo ahora Pero si quiere se puede ausentar Usted a lo suyo Fin de semana de chubascos En el norte del país Sobre todo Luismi De temperatura suave De viento insistente Y en Canarias O el sur del Mediterráneo Más calva Y sol ahí Así es Y bastante más calor Menos el domingo El domingo sí que estará Un poco más revuelto Hoy tenemos que destacar Que las nubes Van a dejar bastante lluvia En Galicia Especialmente esta mañana También esta mañana Está lloviendo Y lo va a seguir haciendo Entre Castilla y León La Comunidad de Madrid Y llegando hasta La Rioja y Navarra Poca cosa Y algunas nubes bajas En el Mediterráneo Hoy la temperatura Más o menos como la de ayer Todavía bastante suave Baja si acaso algo en Galicia Y el viento del sur Que vuelve a reforzarse Mañana será de poniente Mañana va a ser un día Bastante ventoso En gran parte del país De hecho ya desde esta tarde Ese viento de poniente Otra vez insistente Y mañana con más lluvia Por el Cantábrico En gran parte del sistema ibérico En los Pirineos Con algunas tormentas Y algunas nevadas Por ejemplo En la Comunidad Valenciana En Valencia Con las fallas Pues mañana de momento El tiempo tranquilo Pero el domingo no El domingo se espera lluvia en Valencia Que se tenga en cuenta No todo el día Pero algunos chubascos sí De hecho va a ser por el Mediterráneo Y en Euskadi básicamente Donde el domingo El tiempo estará un poquito Más movidito Y con una temperatura Que baja ligeramente el domingo Va a hacer bastante suavidad Que conste Pero no tendremos Las temperaturas Que tuvimos ayer O que todavía tenemos esta tarde Oye menos mal que tenemos ahí A los oyentes Que están en todo Es que se nos quedan muchas cosas En el tintero Deberes Que nos ponen Dice El otro día Que salió el tema De los partos De las lunas Bueno a ver Por partes ¿La luna influye en algo En nuestra vida cotidiana? Influye en varias cosas Influye básicamente En las mareas Las mareas Que tenemos en los océanos Por ejemplo En el Atlántico En el Cantábrico En nuestro caso Pues están Producidas por la Por la interacción Entre la luna Y la tierra En este caso Cuando hay luna llena O luna nueva La marea es más viva Es más alta Y eso por ejemplo Se traduce en la pesca Cuando hay una pleamar Muy destacable Una marea viva Muy grande Es buena por ejemplo Para la pesca de bajura ¿Por qué? Porque los nutrientes Del mar Suben más de altitud O mejor dicho Se quedan en menos profundidad En el agua Y eso hace que por ejemplo Los bancos de sardinas Los bancos de boquerones Pues se acerquen más a la costa Y sea más fácil Poderlos capturar Y poder hacer mejor pesca Por tanto Cuando hay pleamar Y mareas muy vivas En una luna llena Por ejemplo Se pesca más Y luego para la tierra Si nos vamos a secano Pues es importante Saber la fase lunar Y saber básicamente Cómo está la luna En ese momento Para el cultivo De diferentes especies Por ejemplo Cuando la luna es menguante Es mejor para plantar patatas O por ejemplo Cuando la luna está creciente Es mejor para plantar hortalizas Como por ejemplo Pepinos Pimientos Tomates Eso es importante Y fíjate la influencia Que tiene nuestro día a día Oye Y el origen de todo Es que había sido Si estadísticamente Estaba demostrado Que se daban más nacimientos Más partos Cuando hay luna Es una leyenda urbana Pero del todo Y además Hay estadística Hay estadística Sí, sí Hay una estadística Es una leyenda urbana O mejor dicho Es un bulo Que va corriendo De aquello Pues el boca a oreja Pero por ejemplo En Estados Unidos En los años Entre los 80 y los 90 Se hizo un estudio Con más de 10.000 nacimientos Y se miró La fase lunar que había Y todas las fases lunares Todas tienen la misma proporción De nacimientos Por tanto Ni luna nueva Ni luna llena Hace que las mujeres Se les mueva la barriga Y quieran salir las criaturas No tiene nada que ver La presión Que tengamos dentro Y fuera de la luna No hay ninguna conjunción Planetaria que lo provoque No hay más nacimientos En luna llena En el caso de En el caso de la especie humana No sé si en otros planetas Pasará Pero aquí no Aquí no Ya está Oye Luis Lo de cortarse el pelo Que dicen que también Si te lo cortas en luna llena Luego sale más rápido O más fuerte Eso lo he escuchado yo también Eso igual me parece Que va a estar en la misma línea Que lo de los partos No, no, no Esto es cierto Ya, bueno Es cierto Pero Básicamente es que Que lo dice Lo dice la peluca De rama No, y además Te lo digo yo Te lo digo yo Que tengo una cabellera Que no veas Pues hay que decir que Cualquier cosa que se corte a ras Crece con más fuerza Por ejemplo Como un bosque Un bosque Si tú lo talas del todo Tira con muchísima fuerza Luego al vero le pasa igual Independientemente de la luna Entonces, ¿no? Sí, claro Es básicamente por un tema natural Ya Bueno, pues Nada Mañana que será el lunes Contrastamos con la peluquera De Valderrama Que es la que maneja Ahí la estadística No quiero entrar en polémicas Sobre todo Que yo no tengo pelo No, no Luis Vipérez Venga Hasta el lunes Disfruta Buen fin de semana Hasta luego Nuevo viernes Nuevas películas Que llegan a cartelera El taquillazo de la semana Es Shazam La furia de los dioses Bueno, yo no tendré No nos podemos No nos podemos quedar De otra manera Creo que la siguiente propuesta Viene con premio incluido Es Los Reyes del Mundo Una road movie Por el Bajo Cauca ¿De dónde van? Vamos a reclamar una tierrita De donde sacaron a mi abuela Hace mucho tiempo Ellos son mi familia Ellos no tienen a nadie Yo tampoco Estamos solos todos Los predios son suyos Pero las cosas No son tan fáciles Ganó la concha de oro En el último festival De San Sebastián Y está dirigida Por la directora colombiana Laura Mora Cuenta la historia De cinco chicos De las calles de Medellín Que emprenden un viaje En busca de la tierra prometida Ra, el líder del grupo Recibe un aviso del gobierno Y le han restituido Unas tierras heredadas De su abuela Que habían sido arrebatadas Por los paramilitares Laura Mora Hablaba sobre este conflicto En una entrevista Con el cine en la SER Lo que me ha interesado Es digamos puntualmente En Colombia Ese es como el punto Neurálgico del conflicto Colombiano Tiene que ver con La tenencia de las tierras Y la disposición de las tierras Que está pasando en el mundo Vemos un mundo Cada vez más desigual Un mundo también Donde hay más dueños De la tierra Y menos Y cada vez hay más gente Con menos Me parecía que la excusa De lo local Que es de donde puedo partir Que es lo que miro Que es con lo que he crecido Podía extrapolarse A una conversación más amplia Y recién estrenada De la sección oficial Del Festival de Málaga Llega a los cines Bajo terapia De Gerardo Herrero Os he citado las tres parejas Porque la sesión de hoy La vais a dirigir vosotros Supongo que todos Habéis oído hablar De las terapias De grupo de parejas Solo será por hoy En la mesa Hay varios sobres Que tendréis que ir abriendo En orden numérico La senopsis es aparentemente sencilla Tres parejas acuden A una sesión de terapia grupal Donde reciben unos sobres Que recogen temáticas Que deben abordar entre todos Esto servirá Para sacar a la luz Temas escondidos Y para acabar hablando De relaciones de pareja Conflictos como la conciliación Las relaciones de poder Y el machismo El reparto cuenta Con actrices como Malena Alterio Alexandra Jiménez Y Eva Ugarte ¿Es eso lo que quieres oír? Bueno, pues ya está Pues me equivoqué Y te pido perdón Ya está bien No, no está No está Tú querías saber Si yo te estaba siendo infiel Eso es lo que querías saber Ya te he pedido perdón ¿Por qué no aprovechas Y me lo preguntas aquí directamente? Así sales de dudas Porque no me hace falta Ya sé que no me fuiste infiel Oye, mira ¿Podemos pasar al siguiente sobre? No, no Pues ya no quedan más sobres Este era el último Esto es la versión cinematográfica De una obra teatral ¿Verdad? Que ha tenido mucho éxito Bueno, dentro del campo del terror Hay un tema que cada vez Está más presente Y es el de la vejez La abuela de Paco Plaza O X de Taiwes Son algunos de los ejemplos Más recientes Desiré de Fez Crítica de cine Y experta en el género Fantástico y de terror Habla de este auge En un artículo del periódico Reflexiones sobre el paso del tiempo El miedo a envejecer La obsesión por la juventud La dependencia La demencia O los cuidados Son algunos de los leitmotifs Que señala la periodista Sobre esto se centra también Viejos Que está dirigida Por Raúl Cerezo Y Fernando González Gómez Ser viejo es un asco Nadie te escucha Todo Dios pasa de ti Yo estaré muerta de miedo A mí hay muchas cosas Que no me cuadran Era una persona Súper equilibrada Porque se iba a matar Ahora igual te va a parecer Una tontería Pero si hay algo De tu padre Que no sabemos La policía ha dicho Que mi madre se suicidó Punto Sé que es difícil de creer Pero hace tiempo Que hablo con ellos ¿Con ellos quiénes? Las voces Pero por lo que he oído Lo que he leído por ahí Parece que la metáfora En esta película No acaba de funcionar Eso dicen algunos críticos El relato se centra En Manuel Que es un anciano Que se muda a casa De su hijo Tras el terrible suceso Que ha acabado Con la vida de su mujer En este nuevo hogar Ocurren cosas extrañas Con el protagonista Con Manuel Que escucha voces Nunca nos habéis escuchado Ahora es demasiado tarde Abuelo Yo también tengo una foto De mi madre en la mesilla De cuando era joven Y también te habla Por las noches Vamos a acabar Con una recomendación Diferente Esta semana Michael Caine Ha cumplido 90 años El actor británico Ganó dos Oscar Uno de ellos Por su interpretación En Hannah y sus hermanas De Woody Allen ¿Te gusta Caravaggio? Ah, sí ¿A quién no? Mira E.E. Cummings Te lo voy a regalar No, no puedo permitirlo Es demasiado caro Ah, sí, sí Para mí será un verdadero placer Leí un poema tuyo Y pensé en él La semana pasada Leí un poema de él Y pensé en ti La semana pasada Qué lío Pues con motivo De su cumpleaños Filming ha estrenado McCain Un documental Que celebra A uno de los grandes iconos De la interpretación Una serie de entrevistas Y encuentros A través de los cuales Se repasa su carrera Su filmografía Pero también su vida privada Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Y este es el momento Del repaso a la prensa Con Adriana Morelos Encontramos de nuevo A la banca Como protagonista De todas las portadas El Banco Central Europeo Desafía la sacudida En el mercado Con otra subida de tipos Es el titular del país Esta mañana El precio del dinero El precio del dinero Llega al 3,5% Pero la inestabilidad Compromete futuras alzas Cuenta este diario Que Suiza Llena el camino A la subida de tipos Al inyectar 50.000 millones En Credit Suisse En La Razón Leemos Que el BCE Ignora el pánico financiero Y sube los tipos Este banco Ha decidido Seguir su estrategia Y subir el precio del dinero Lo que augura Además Nuevas subidas Del Euribor Y por tanto Un encarecimiento De las hipotecas A tipo variable Otra noticia de la banca 11 bancos de Estados Unidos Rescatan a First Republic Con casi 30.000 millones Es portada del mundo Lo llevan también el país O cinco días Y ABC cuenta Que la gran banca De Estados Unidos Ha actuado así Para evitar la quiebra De First Republic En nuestro país Los médicos de Madrid Ponen fin a la huelga De atención primaria Y es noticia De los principales medios La Consejería de Sanidad Y el Comité de Huelga De la Atención Primaria Alcanzaron ayer Un preacuerdo verbal Tras casi 5 horas De reunión Y después Después de casi 4 meses De paro indefinido Acuerdo en Madrid Para poner fin A tres meses De huelga de los médicos Es lo que cuenta el país El pacto obliga a Sanidad A desembolsar Un complemento De productividad fija De 450 euros al mes A todos los facultativos Y en el mundo Titulan Ayuso Pone fin a la huelga De los médicos en Madrid A dos meses De las elecciones Y cuenta que en este acuerdo Se ha pactado también Limitar las agendas De los facultativos Para ABC Esto significa Que la sanidad Se desactiva Como arma Electoral La presidenta De la comunidad Es Isabel Díaz Ayuso Hoy se afirma Fíjese que mal día Para usted El acuerdo Por el que se desconvoca La huelga sanitaria En primaria En Madrid No tenía sentido Esta situación Hemos alcanzado Un acuerdo Con los médicos De familia Hay pediatría Y pediatría Y pediatría De atención primaria Y esto es un paso más Por todo lo que queda Por hacer Por la sanidad pública La regional Los próximos 21 y 22 de marzo Y se conjura Y se conjura Para no caer en provocaciones Ni alimentarlas Escuchamos al líder Del PP Alberto El Núñez Feijo Hay un partido Que está muy contento Con esa aparente emoción De censura Que es el Partido Socialista Y su coalición De gobierno Que está rota Y que necesita Volver a soldarse Y esto es Una oportunidad Para aparentar Unidad Frente A esta aparente emoción Censura Que plantea Vox Y hay otro partido Que en mi opinión Está empezando A tener dudas Sobre lo que ha hecho Que es el propio Vox En ABC Encontramos una entrevista Con Sánchez Dragó Fue él Quien puso encima De la mesa de Abascal El nombre de su amigo Cuenta este periódico Y reconoce Que filtrar el discurso Da armas al gobierno El titular De esta entrevista Es Tamames es un miura Una vez en el ruedo Es imprevisible Del exterior Macron aprueba Por decreto La contestada Reforma de las pensiones Es portada del país De la razón Y de la vanguardia Cuenta este último Que esta aprobación Deja muy tocado a Macron Tres grupos de la oposición Anunciaron ayer Que presentarán Mociones de censura Al gobierno de Emmanuel Macron En el país Apuntan que esta vía express La aprobación por decreto Agrava el conflicto En la calle Y también es rechazada Por la oposición De hecho Algunos diputados Comenzaron a cantar La marseyesa En un ambiente claro De agitación Y para terminar La Rioja Lo que aprueba Es una ley de salud mental Pionera en España Leemos esta información En el país El parlamento riojano Dio luz verde ayer A la ley de salud mental Es la primera De este tipo en España Y establece Unas ratios mínimas De profesionales De acuerdo con la norma La Rioja Dispondrá de 18 psiquiatras 18 psicólogos Y 23 enfermeras especialistas Por cada 100.000 habitantes Esto es lo que recomienda La OMS Y estos datos además Multiplican por 5 El número de psicólogos Y de psiquiatras Que tenemos ahora Los que hay contratados Actualmente En el sistema público 21 minutos para llegar A las 6.05 en Canarias Y amanece Nos vamos aquí En la cadena SER Noche complicada Por cierto Para el fútbol español En Europa Porque 3 de nuestros 4 representantes Han caído eliminados Noche para olvidar Teníamos a Sevilla Betis y Real Sociedad En la Europa League Y al Villarreal En la conference Y solo ha quedado vivo El Sevilla La Real Buscaba remontar a la Roma Y no pudo ser Acabó 0-0 Escuchamos algo a Zil Ha sido creo que un partidazo Un rival muy duro Que compite muy bien Que ha dificultado mucho En ese primer tiempo Pero creo que hemos estado Al nivel No puedo pedir más Me hubiera gustado pasar Por cómo estaba La afición con nosotros Por el equipo que era Por Mourinho Que la admiro mucho Y que entiendo Que es un gran entrenador Y sobre todo Por el gran trabajo Que han hecho los jugadores Tampoco lo tenía fácil El Betis Que venía con un 4-1 De la ida en Old Trafford Anoche cayó 0-1 En el Villamarín Pellegrini relativiza La derrota Con las cifras en la mano Yo creo que la diferencia De la eliminatoria Primero debe ser Que el Manchester United Debe tener unas 10 veces Presupuesto nuestro Entonces es un equipo De Champions Que está jugando Europa League Sabíamos que iba a ser difícil Me dolió mucho más La eliminación con el Entras El año pasado En el minuto 120 Así que perdimos Mucho un equipo superior Bueno pues ahora iremos Con el pase del Sevilla Pero antes Venga los caídos La derrota del Villarreal Posiblemente la más dolorosa De la noche Porque traía un empate De Bélgica Y ha perdido 0-1 En casa con el Anderlecht Así ha despedido La cerámica A Quique Setién Cánticos de Quique Betellá Hay que recordar Que el año pasado A estas alturas El Villarreal estaba jugando Semifinales de Champions League Y anoche fue eliminado De la Conference League En octavos Setién Tampoco es que haya sido Demasiado crítico No creo que ningún equipo Parece que estás jugando solo Y el Sevilla sí El Sevilla sí que sigue adelante Está en cuartos de final De la que es Desde luego Su competición de referencia Su competición fetiche Hay que decir Que ha pasado con derrota Porque ha perdido 1-0 Frente al Fenerbahce Pero sigue adelante Oliver Torres espera Que el pase A cuartos de final Les dé fuerzas Para mejorar en Liga Creo que el equipo En línea general Ha sabido interpretar En cada momento Lo que necesitábamos Y bueno Pues esto nos tiene que reforzar El pase a cuartos Nos tiene que reforzar Para lo que viene Que es muy importante Y que el domingo Pues tenemos que dar Ya nuestra mejor cara Por cierto Presidente Laporta ¿Qué tal? Buen día Buenos días Hola Buenos días De alguna manera Que es un deseo De alguna manera Puede mejorar Este como esté la mañana Que no vienen Muy bien dadas Por allí Por Camp Barça Porque qué raro Y después si le parece Retomamos el asunto Es extrañísimo No tenemos datos De una semana Apenas se está hablando Del tema Pero es que este fin de semana Tenemos un clásico Un clásico que además No es un clásico cualquiera Ah pero qué clásico Sí, sí, sí Y ahí en Camp Barça Además es un clásico Que puede ser Corcoles Puede ser definitivo Esto para el futuro de la Liga Totalmente Es que con el caso Negreira La Champions La lista de Luis de la Fuente Apenas queda espacio Para un Barça-Madrid El partido se juega el domingo A las 9 en el Camp Nou Y como dices De ganar el Barça La Liga queda prácticamente finiquitada Y de ganar el Real Madrid Pues todavía El titular va a ser Se persona en la Liga Hay Liga todavía por delante La cobradilla Del clavo ardiendo Macho Sí, sí Exactamente Del clavo ardiendo Bueno, pero si bien Ya lo sabe 9 de la noche Ahí en el Camp Nou No se programe ninguna cena Ni nada de eso ¿Vale? Vale Correcto Ah, y Luis de la Fuente Que da la lista esta mañana Es su primera lista ¿No? A las 11 y media Sí, sí En las Rozas Se esperan muchas novedades Para esos partidos de clasificación Para la Euro 2026 2024, perdón España se mide La semana que viene A Noruega y a Escocia Bueno, pues como empieza El fin de semana Como empieza el viernes Porque a las 11 y media Lista a las 12 El sorteo de la Champions ¿No? Hoy viernes Exacto, exacto Vale Y una rápida de tenis Venga, que Carlos Alcaraz Se ha metido hace poquito Un poco menos de una hora En las semifinales ya De Indian Wells Partidazo del murciano Frente al canadiense Félix Auger Al que no había ganado nunca Llevaba tres derrotas Ha vencido por un doble 6-4 Alcaraz se va a medir el sábado Al italiano Yannick Sinner Porque claro, Rafa Nadal Es que hace mucho tiempo Que no hablamos con Rafa Rafa, cuando juega Carlos Alcaraz Español Contra Félix Auger Canadiense Pero entrenado por el Tito Y de tu escuela ¿Ahí con quién vamos? Bueno, pues No me mojo No te mojo Voy con los dos Vale, vale Siempre gano No, pero que tu tío Sí que Políticamente hablando Quiero decir que sí Que se ha mojado Que sabes que está Ahí en la fundación del PP ¿No? Bueno, sí Algo de hoy ¿Pasas palabra? ¿Pasas palabra de eso? Pasas palabra Porque es que El sonido del día es este 2.272.000 euros Madre mía de mi alma Por favor Muchísimas gracias Roberto Madre mía Rafa Castaño Rafa Castaño se ha llevado El mayor bote En la historia del programa Y es el primero en firmar Las 25 letras En un solo turno Tiempo empieza por A Mecanismo para esparcir un líquido a presión Como el agua para el riego Aspresor Si B Abertura delantera de un pantalón Bragueta Si C Galería que rodea el patio principal de una iglesia o convento Claustro Si D Documento que expide un centro educativo o una corporación Y que acredita un título o un grado académico Diploma Si E Nombre del rey visigodo que gobernó entre los años 687 y 702 Y limitó la actividad económica de los judíos Égica Si F Brillo muy intenso Fulgor Si G País asiático con capital en Tiflis Georgia Si H Masa de harina con manteca muy sobada Y que al cocerse en el horno forma muchas hojas delgadas superpuestas Hojaldre Si Y Esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo Ilusión Si J Soldado de infantería de la guardia imperial turca reclutado a menudo entre hijos de cristianos Enízaro Si L Daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una enfermedad Lesión Si M Apellido del matemático que a principios del siglo XX introdujo el modelo de espacio-tiempo en cuatro dimensiones Ninkowski Si N Insignificante, sin importancia Niño Si contiene la N En fútbol, acción en la que se sortea un contrario pasándole el balón entre las piernas Caño Si O Cerro aislado que domina un llano Otero Si P Juego que consiste en tirar unas bolas y otra más pequeña y ver quién se aproxima más a esta con las grandes Petanca Si contiene la Q Se dice del triángulo que tiene todos sus lados iguales Equilátero Si R Satisfacción a una pregunta, duda o dificultad Respuesta Si S Antiguo instrumento musical de metal consistente en un aro o herradura atravesado por varillas que sonaba agitándolo Sistro Si T Cada uno de los pasos o gestiones que se establecen de manera oficial para la conclusión o resolución de un asunto Trámite Si U Lugar en que está situado algo Ubicación Si V Casa de recreo aislada en el campo Villa Si contiene la X Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos Texto Si contiene la Y Máquina o conjunto de máquinas que sirven para cambiar los decorados en el escenario de un teatro Tramoya Si Z Escarabajo que ataca a los trigales especialmente cuando los granos son tiernos Cuidado que es la última Zabro Ya está Rafa cumplía su programa número 197 Orestes su gran rival hacía su programa número 360 Rafa El formato es así Formato Uno lo gana y otro no Y era un duelo en el que cualquiera de los dos Tampoco voy a ir de falsa modestia que mejor ha echado Pero cualquiera se lo merecía O sea cualquiera se lo merecía Entonces no se lo pueden llevar los dos del bote Pero por un lado estoy muy contento Muy satisfecho evidentemente Joder He renunciado a cosas por estar aquí Me he quitado de trabajar por Por echarle horas a esto Y también me acuerdo mucho de este que lo digo de nuevo Es que me parece que te lo mereces Y espero que vuelvas y que te lleves mínimo dos millones Porque de verdad que te lo mereces Bueno y la deportividad pues al revés también Orestes sobre Rafa Eres la persona que más ha trabajado esto Lo mereces hasta el último euro 100% Ha sido una variada lo que has hecho Cada momento con vosotros aquí ha sido puro estímulo Por alegría Una felicidad transmitida a cada familia Cada tarde Como tanta gente me ha hecho saber Que he hecho más bonita la vida de muchas personas Bueno hemos hecho todo el programa en general Y ser parte de eso es lo más grande que puedo llevar de esto La cantidad Bueno Digo a la audiencia No tengáis pena por mí Yo tengo un buen acumulado Que es un botecillo majo Ya tengo los siguientes años resueltos No hay ninguna pena con esto Me ha dieron mucho por Rafa Esto la mañana me voy a ganar Yo querría jugarme rosca A ver si lo hubiese tenido Pero bueno Pero ha sido bárbaro esto tío Bueno tan bárbara como la llamada de Rafa a su padre Hola Sí Oye papá que te va a decir Sí Que al final Bueno dos cositas La primera que Llego en el AVE de las 9 ¿Vale? O sea que llego más tarde Sí Y la segunda que he ganado 2.272.000 euros Bueno los aplausos en el público El silencio al otro lado del teléfono Y tanto silencio Que Rafa se ha preocupado un poco por su padre Papá te has muerto No me digas Estoy vivo Estoy a estar mamá conmigo Pues nada Pues se ha enterado A ver si se lo tengo que decir otra vez Claro que me he enterado Pues nada Que ya no tengo que coger Tantos javos de a Madrid ¿Cómo estáis? Soy Roberto ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estáis? ¿Qué tal Roberto? Encantada de oírte Y más por estos motivos Vamos Madre mía Qué llamada Sí Estas llamadas son de las que interesan Bueno mucha emoción en el plató de Pasapalabra Y mucha emoción Acordaos Tiene que haber mucha emoción ahora mismo en el corazón de todos los rafistas Sevilla son muy rafistas Pues Rubén Hombre Hombre No Perdón Yo tengo familia sevillana No No son racistas Hombre Serán clasistas pero racistas Que no Serán clasistas Bueno venga Y ya que ponemos la puntillita de rafistas Y no racistas Orestes y Rafa han batido todos los récords posibles Orestes con 359 programas Es el concursante más longevo de la historia de Pasapalabra A la Uibais Que ya lo sabéis Tiene delito también Que pasapalabra A ver Longevo Según la RAE Adjetivo que significa que alcanza una edad muy avanzada ¿Por qué me miras a mí? No, no No va por usted Es que Orestes tiene 26 años Será concursante veterano Bueno Y del bote a las aceitunas Es que cuando se puede hilar Da muchísimo gusto Con este lanzamiento Un ingeniero fiezano Teodoro García Ha demostrado hoy Por qué ostenta el título de campeón del mundo En lanzamiento de huesos de oliva Teodoro García Teodoro García Otrora campeón del mundo De lanzamiento de aceitunas Nunca había pasado hasta ahora De los 12 metros 13 metros Es decir Que al final Bueno Se ve que la fortuna ha hecho Que el hueso Pues bote hasta donde ha votado No obstante Teodoro García Tiene un secreto Que ya le valió en agosto del año pasado El título de campeón mundial Algo fundamental Que es utilizar la oliva de Cieza Que eso es algo pues Sin lo cual No se puede Ni siquiera participar en el concurso Y mucho menos lanzar lejos Teodoro García Otrora secretario del Partido Popular A partir de este momento Todas las elecciones que se convoquen Desde este momento Sea cual sea su ámbito territorial Las va a ganar el Partido Popular Y Teodoro García Otrora rival directo En el ring del Congreso de Yolanda Díaz Señora Díaz Número 20 La Biblia condena fuertemente la mentira Desde que usted es presidenta Es vicepresidenta Todavía no presidenta Señora Díaz Me gustaría que me diera hoy usted Algunos datos Y señor García Egea Le voy a dar los datos Le voy a dar un dato Le voy a dar dos datos Hoy no le voy a dar un dato Le voy a dar diez Le voy a volver a repetir los datos Pero le voy a dar otro dato Retenga el dato Señor García Egea Entonces vamos a dedicarnos A hablar de los datos Y fíjese señor García Egea Los datos no le ayudan Los datos no le ayudan Los escuchantes en la redacción Con respecto al físico de Egea Quizás superior a los 38 años Que dice su DNI Que tiene Solo tiene 38 años 38 años Teodoro García Egea Ha abandonado este jueves Su escaño En el Congreso de los Diputados Y la política Un año después justo De la caída de Pablo Casado Porque hoy Es mi último pleno Hoy es mi último pleno Porque yo siempre he defendido La vida política Como una carrera de relevos Hay que dar el máximo Mientras uno está en pista Y pasar el relevo al siguiente Cuando toque Y creo que ese momento Ha llegado Vamos que Egea Deja la política Y sentimos pues que lo vamos A echar un poquito de menos Que no pasa nada Si todos metemos la pata Si yo la meto más que el seno Momentos que ya están En nuestros corazones Dice así Al que está el Falcon quemando Hay que ponerle la proa Porque está España arruinando Y hay que mandarlo volando Muy lejos De la Moncloa Bueno Teodoro decía esto Cuando renunció a su cargo Como secretario Solos nunca se está Porque yo llevo toda la tarde Recibiendo mensajes Cuando saltó la noticia Mensajes de personas del partido Muy relevantes Muy importantes Y mensajes llenos de cariño Llenos de agradecimiento Por el tiempo que hemos pasado juntos Y sin embargo Hoy renunciando a su escaño Estaba solo Bastante solo Tan solo Que ha empatizado con él Ramón Espinar Me da mucha pena Una persona Que ha tenido tanta gente alrededor Haciéndole la pelota Durante algún tiempo Porque era el secretario general del PP Y mandaba mucho Que se vaya solo Y eso es una foto Que los que hemos salido de la política Nos suena La imagen de ver a un tío Que ha sido secretario general del PP Con lo que es ese partido Y con lo que lo han peloteado Salir solo Sin nadie Allí diciendo Oye un abrazo Y gracias por los servicios prestados Me ha dado pena Vuelve a su trabajo No se va a alguna empresa eléctrica Bueno Desiñaki López El de la puya final Pero la gran puya a Egea Fue de nuestra amiga Esther Walker Con García Egea Nunca hubo feeling Es que hay gente Que llega a los sitios Demasiado pronto O no tenía que haber llegado nunca Eso sí que es una puyita Sí Pero qué mal momento Para dejar ahora Su acta de diputado Que se va a perder El show de esta semana Esperar una semana por lo menos Espérate una semanita Y te ves ahí en primera fila Cerca Cerca El show Tamames Bueno Que estamos a las puertas Del fin de semana Y tenemos tanto lío O tanta plancha Como diría Sastre Que casi nadie se acuerda De que este domingo 19 de marzo A las 9 de la noche En el Camp Nou Pues que se juega el clásico Claro Se lo hemos tenido que recordar Hace un momento Al presidente La Porta En anteriores clásicos Esto no ocurría No Yo creo que eso no ha ocurrido Nunca nunca Anda que no da la turra Con el clásico Pues esta vez Imagínate cómo está el patio Que en lugar de empezar el larguero Con este asunto Lo mencionaron al final Un poquito de pasada Y además ellos mismos También están sorprendidos Os dais cuenta Que poco hemos hablado Todos estos días Del clásico del domingo Es que hay clásico el domingo ¿Quién? Barça-Real Madrid Entre los 9 puntos Que le lleva el Barça Y el caso Negreire No sé qué Hemos hablado De las veces que menos Pero cuando pite el árbitro No, no Y a partir de mañana Esto no para Cuando pite el árbitro Ahí estaremos todos Sí, de las veces que menos No, la vez que menos Segurísimo No recuerdo yo Un caso así Bueno, presidente La Porta Que, como decíamos Como se suele decir Es que usted monta un circo Y le crecen los enanos Bueno, de alguna manera No sé a qué te refieres Bueno, a ver Me puedo referir a muchas cosas Pero, mire Por aquí tengo Últimas revelaciones Sobre el caso Negreira Dicen que usted Retomó los pagos Que se le hacían Al ex vicepresidente De los árbitros Después de dos años Que habían congelado Y ya habían dejado de hacerlos Y usted los retomó Ah, qué casualidad Que saquéis esto ahora Que estamos en nuestro mejor momento Al oro Qué poca vergüenza Pero te digo una cosa No podréis conmigo Tengo muchas ganas De enfrentarme a todos vosotros A ver, Jan Pero, ¿qué te pasa? O sea, no me calques El discurso del otro día Solo lo que hemos hecho Es comentar una información Que ha filtrado Football Leaks Hosti tú, perdona Es que he puesto el piloto automático Y no mido Como cuando estoy En el cóctel de una boda ¿Qué pasa? Tú sabes lo importante Que es saber Por dónde van saliendo Los camareros Con las bandejas Para situarte En una posición privilegiada Ah, no, no sabía Yo he llegado a pedir informes Por ese tipo de cosas ¿Qué ha pedido informes Para saber Por dónde salen los camareros En los cócteles de las bodas? Nos ha jodido Porque si no Los platos buenos Vuelan Y ni los catas El jamón ibérico Va muy cotizado Los invitados Se tiran al plato Como si fueran zombies Ya, y entonces Ahí los informes ¿Quién se los pasaba? ¿El Negreira De la empresa de Wedding Planner? Exacto También me decían Si era mejor Pedir carne o pescado En el banquete Información muy valiosa Ah, por cierto ¿Es usted el rosco? Yo, el de Reyes Me encanta Sobre todo el relleno de nata En Cataluña Lo llamamos Turtei No, no, ya lo sé Pero que me refería yo Al rosco de pasapal La palabra que hemos recordado ¿Sabes qué se dio ayer? Que se lo llevó Rafa Que se ha llevado un bote Cerca de 2.300.000 euros ¡Juyons! Sí Eso serían cuatro temporadas De Negreira Correcto Digo, qué barbaridad ¿Sabes una cosa? Dime, dime Yo siempre quise ser Concursante de pasapalabra Y no descarto presentarme Que buena falta Nos haría una palanca Al loro Buenas noches de nuevo Seguimos en pasapalabra Y ya estamos a punto De empezar el rosco Con nuestro concursante Joan Laporta Joan, ¿nervioso? Eh, lo nervioso yo Para nada Yo estoy Tri-tranquilo Pues si yo sería tú Estuviera con flan ¿Flan con nata? ¿Flan de queso? ¿O flan de turrón? No nos enrollemos Que nos dan las uvas Ay, uvas Uvas con queso Que saben a beso Venga, comenzamos Con la A Juez deportivo encargado De velar por el cumplimiento Del reglamento Árbitro Correcto Contiene la B Acto de ofrecer dinero Servicios U otros objetos de valor Con el fin de persuadir A una persona A realizar algo a cambio Con la B Bizcocho No Soborno Con la C Siglas correspondientes Al comité técnico de árbitros Pasapalabra Joder Vais a pillar, eh Así no hay quien le inque El diente al rosco, tú Venga, venga Continuamos Con la D Declaración formal Que ha interpuesto La Fiscalía Al Fútbol Club Barcelona Acerca a la comisión De una conducta contraria Al derecho Dirigida a la autoridad Competente para su investigación Eh, con la D Con la D Joder No sé Dulce de leche ¿Qué? Yo qué sé Es lo primero que me ha venido a la cabeza No Era denuncia, Joan Denuncia Seguimos Con la E Apellidos del expresidente De los árbitros Esto sí que me la sé Enriquez Negreira No La respuesta correcta era Enrique Negreira Negreira ¿Estás seguro? Coño Si no estaría seguro No fuera presentador de este concurso Oye A mí este rosco Se me está empezando a tragantar Tengo la sensación De que me intentáis decir algo Con todas estas preguntas Vamos, vamos No seas Quijote Que ves gigantes Donde hay molinos Quijote no era una marca De buen brillo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Then what makes 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 What makes What makes What makes Love the extension So why, yo, why, yo Why, yo, why, yo Why, yo, why, yo Are we so in denial When we're known We're not happy here Y'all don't wanna hear me I just wanna dance Oh-oh Yeah Oh-oh Don't want to meet your daddy Oh-oh Just want you in my caddy Oh-oh, oh-oh Don't want to meet your mama Oh-oh, just want to make you karma Oh-oh, oh-oh I'm, oh-oh, I'm Oh-oh, I'm just being honest Oh-oh, I'm just being honest Hey, all right now All right now fellas Yeah Now what's cooler than being cool? Eyes cold I can't hear you Si amanece, nos vamos. 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 Eso es lo que tiene usted que controlar. Con Roberto Sánchez. He ganado 2.272.000 euros. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.